La sentencia del Tribunal Constitucional que confirma la previa de un juzgado contencioso administrativo expulsando a Toni Cantó de las listas del Partido Popular de Ayuso en Madrid para presentarse a las votaciones madrileñas por falta del requisito temporal de empedronamiento motivó la pregunta de un espectador de este programa acerca de si el Tribunal Constitucional era un tribunal político. Para llegar a esa respuesta debemos primero tener muy claro qué es un tribunal político. El tribunal político se compone de dos términos, tribunal y lo que lo conceptúa, que es lo político. Por tanto, en primer lugar tenemos que ver si el Tribunal Constitucional es un tribunal en sí mismo. Y si por tribunal entendemos un órgano colegiado y jurisdiccional dentro de la jurisdicción en consecuencia que resuelve los conflictos entre los particulares o de estos en cuanto a dictaminar el cumplimiento del derecho público con criterios de legalidad, en ningún caso podemos ni siquiera pensar que el Tribunal Constitucional sea un auténtico tribunal. ¿Por qué? Pues porque la Constitución española, nominalmente al menos, prohíbe los tribunales especiales. Y además el mismo ordenamiento sitúa al Tribunal Constitucional fuera de la jurisdicción que termina en el propio Tribunal Supremo. Queda así como un tribunal de garantías externo a la jurisdicción. De hecho, sus miembros ni siquiera tienen que ser miembros, valga la redundancia, de la carrera judicial. Y eso solo queda excepcionado en la propia Constitución española y en la ley orgánica del Poder Judicial para el Tribunal del Jurado o esos tribunales llamados históricos o consuetudinarios, como es el Tribunal de las Aguas o el Consejo de Hombres Buenas de la Huerta Murciana. No es ninguno de los casos. Consecuencia solo, en un sentido coloquial, podemos llamar tribunal al Tribunal Constitucional, como también coloquialmente así se denominan a órganos arbitrales u órganos administrativos. Por ejemplo, los tribunales económico-administrativos, regionales, centrales, que son órganos administrativos, o el Tribunal de la Defensa de la Competencia, que tampoco es un auténtico tribunal, es un órgano administrativo, no jurisdiccional. O como, por ejemplo, eran en el pasado las magistraturas de trabajo franquistas que no se encontraban dentro de la jurisdicción ordinaria. Consecuencias solo ya, por un lado, tribunal le podemos llamar coloquialmente. En cuanto a su carácter político, bueno, esto está fuera de toda duda. Sus miembros son elegidos por políticos e integrados por políticos disfrazados de jueces con toga y con puñetas. Así es imposible que sus decisiones se guíen por el derecho. Los criterios decisorios son pura y simplemente de oportunidad política, según las mayorías también políticas en el momento de renovación del Tribunal Constitucional. Esta evidencia perdura sin ser discutida institucionalmente, porque precisamente esa es la función del Tribunal Constitucional, servir de cierre a las decisiones que se escapen de la jurisdicción ordinaria y que sean contrarias a los criterios de oportunidad político en el caso de que se producan esas fugas, lo cual resulta ya bastante complicado por el control o los otros distintos mecanismos de control, a través fundamentalmente del Consejo General del Poder Judicial, de la justicia ordinaria. Se nos puede decir que, ¿cómo es posible entonces, en el caso de Tony Cantó, que existiendo un empate, qué curioso, entre los magistrados elegidos por los partidos llamados progresistas y entre los partidos llamados conservadores, sea el voto de un presidente del Tribunal Constitucional, el voto de calidad de un presidente del Tribunal Constitucional elegido por el Partido Popular, el que decante la balanza a través de los intereses del Partido Socialista o de los partidos de izquierda social? Pues es muy sencillo, porque el presidente del Tribunal Constitucional, en este caso, se está postulando como presidente del Consejo General del Poder Judicial, lo que además implica a la sazón la presidencia del Tribunal Supremo, que eso sí que es un tribunal de verdad. En consecuencia, prefiere aparecer como una persona ecuánime, a pesar de su origen de propuesta como magistrado conservador por el Partido Popular, dictando una resolución de este tipo y postulándose así o catalizando con un empujón absoluto a una supuesta imparcialidad personal que le catapulte a un puesto de mayor entidad, como es el de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez, como digo, es la presidencia del Tribunal Supremo. Entonces, tenemos claro que, por un lado, el Tribunal Constitucional solo coloquialmente puede entenderse como tribunal y político sí que es, desde luego. Entonces, desde este punto de vista, parece que la palabra tribunal político queda como algo despectivo o peyorativo. No es así. En realidad, el tribunal político en sí mismo no tiene ningún problema con la existencia de tribunales políticos, si realmente se reconocen como tales. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el enjuiciamiento político para la destitución presidencial en Estados Unidos. Ahí sí que hay un tribunal, también en el sentido que acabamos de decir, coloquial y político, para hacer un juicio político, que es el de destitución presidencial. Lo malo es que el Tribunal Constitucional no se configura a sí mismo como tribunal político, sino que dice que sus resoluciones están basadas en derecho, por criterios jurídicos, cuando no es así, no se reconoce ese carácter político. Eso es lo malo, disfrazar o pretender disfrazar decisiones políticas de resoluciones judiciales adoptadas conforme a derecho cuando es falso. En ese momento es cuando el Tribunal Constitucional pasa de ser constitucional a ser constitucionario, vistiendo sus resoluciones como jurisdiccionales cuando en realidad obedecen y son reflejo de la lucha política y se deciden también sus resoluciones por criterios políticos. En resumen, el Tribunal Constitucional es un tribunal político siendo generosos en su concepción como tribunal, en su concepción coloquial, no en su concepción procesal, siendo su naturaleza política absolutamente indiscutible. Por tanto, su supresión es imperativa en toda construcción institucional que pretenda la instauración de la democracia en España. La dignidad de jueces y magistrados, que sí son parte de la jurisdicción, sólo es posible si ésta es única y plena en todos sus órganos, desde el más modesto juzgado de instancia, hasta el Tribunal Supremo, pudiendo estos órganos jurisdiccionales ordinarios resolver sobre la constitucionalidad o no de normas y actos y decantando su jurisprudencia a través del sistema ordinario de recursos. Gracias. 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 Gracias.